De María ¡Qué bonito! Negra, desmarchaste Gracias soy al creador Te has ido muy lejos Pues tú me has hecho un favor Hoy tus hijos no te extrañan Pues yo para ellos seré Todos en este mundo Y feliz con ellos viviré Si algún día yo me encuentro Otra que me sepa comprender Tus hijos serán felices Pues te lo digo a ti Mi mujer No regreses más Te lo pido por favor No regreses más Te lo pido No regreses más 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 Te lo pido No regreses más Te lo pido No regreses más 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 Gracias.